Con una variada programación se llevó a cabo la celebración de la Semana de la Juventud en el Magdalena Medio Sonsoneño. Fue así como los jóvenes de los corregimientos La Adanta, San Miguel y Jerusalén pudieron acceder a diferentes servicios, al igual que participar de varios eventos lúdicos recreativos. Nos desplazamos 26 personas de diferentes entidades y con una gran oferta en la cual se hicieron varios diagnósticos, el diagnóstico para la política pública de juventud, de la parte de salud se hicieron algunas revisiones, se hicieron contactos con personas y no solo con jóvenes sino también con niños y adultos para el diagnóstico de discapacidad. Desde la plataforma de juventud también nos acompañaron, también se hicieron talleres, diferentes talleres de artesanías, de teatro, de pintura, de breakdance, de danza, tuvimos también la carrera de colores, de color room, tuvimos al finalizar pues las carreras se hacía una parte de gimnasia, una parte de aeróbicos, también acompañados pues por deportes, también hacíamos pues las noches culturales donde los jóvenes de cada corregimiento mostraban sus artes, sus diferentes disciplinas, también tuvimos un taller de maquillaje con el cual pues los jóvenes luego mostraron algunos de sus actividades culturales. La idea que se tiene con estos grupos juveniles es seguirles brindando apoyo a cada una de sus iniciativas, donde la distancia no se convierta en un obstáculo. La idea de seguir trabajando con ellos de la mano de la plataforma de juventud pues se tiene la idea después de tener varios contactos con los mismos jóvenes de ampliar digamos esta plataforma de juventud hacia el Magdalena Medio y buscar apoyos también pues para los grupos juveniles y artísticos de la zona. En esta oportunidad se lograron impactar alrededor de 800 jóvenes distribuidos en los tres corregimientos.